Hola, hola mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenidos a un video más con Sergio Basile Salvadorño. Esta noche nos venimos, después del concierto de Chayán, nos venimos a comernos una rica, deliciosa pupusa. ¿Qué tal te parecieron las pupusas, Chayán? Pues como siempre, a esta hora de la noche, la muchacha se ve que sabe hacerla, como en otros lugares, y aunque ya saben, tiene un mal sabor, el caldo no sirve, pero aquí ellas, siempre saben hacer buenas pupusas. O sea que hoy te encantaron las pupusas, Chayán. Y siempre me han gustado venir aquí. Exacto. Bueno, en realidad pues son deliciosas y todos están invitados, cuando vengan a El Salvador, pues todos están invitados a las ricas y deliciosas pupusas que estamos acá cerca de la Plaza Libertad, ¿verdad? Las pachas en El Salvador son deliciosas. De maíz, de arroz, de frijoles con queso, revueltas. ¿Cuáles son las que más te gustan, Chayán? Bueno, para mí pues, las mejores son las frijoles con queso. Esas son las que más te encantan, Chayán. Ey, qué bueno, ¿verdad? Y gracias a mi gente que siempre está apoyando, que está apoyando el canal de Sergio Basís Saludreño. Ey, enormemente agradecido con mi gente, porque ese apoyo es grande. Pues sí, en realidad pues, a mí me hace feliz, muy feliz, ¿verdad? Por ese bonito apoyo. Y gracias también por apoyar a mi amigo Chayán, Chayán, ¿verdad? Porque Chayán siempre llega a cantar a nuestro canal, ¿verdad? Hace los conciertos. Chayán, el de la voz bonita. El de la voz bonita, ¿va, Chayán? Exacto. ¿Verdad? Cuando quieran una melodía, está ahí disponible. Para cantar es la que gusten, la que quieran. La que quieran, Chayán. ¿Verdad? Bueno, no, la que quieran, porque algunas no me las cuelgo, pero la mayoría sí me las cuelgo. No, pero mi pregunta es, dijo, cualquiera. Y ahorita se está retractando que no... No, es que algunas no me las cuelgo. Algunas no, pero Chayán, en realidad, Chayán, él se motiva y cuando Chayán está más motivado es cuando lo han herido del corazón. ¿Verdad, Chayán? A veces te han herido, una chica te ha herido del corazón y tú pues te sientes nostálgico. ¿Y qué le voy a saber de así? Hay mujeres que después de que lo aceptan a uno como novios solo por una media cosita que uno habla y hasta después se retractan y son cobardes. Se vuelven como que son unas grandes mentirosas, no son sinceras, no tienen honestidad. Pues saben andar con un baboso hondureño que las trata mal, las golpea y aún hasta les quiere el celular en la cara. Un baboso que hasta a veces hace cosas que no son agradables. Yo no entiendo por qué esas clases de mujeres se fijan en un chamaco así y prosperidad ya no pues ni saben ni cómo trabajar y se fijan en chamacos así. Pues debieran de abrir los ojos y fijarse en alguien que les va a sacar adelante, alguien que se preocupa por trabajar, alguien que se preocupa por ver qué hace pues para sentirla agradable. Pues entre más se agradan, más, más, ¿cómo le diría? Más malo ven a uno pues y lo quieren hacer sentir mal a uno. Y entonces son gente que no son honestas, no son sinceras, son como decirlo así, hipócritas pues. Chayán, ¿te sientes dañado entonces? No, pero espérate Chayán, yo te quiero hacer una recomendación. Dañado no, porque entonces si hubiera enamorado bien de esa mujer como lo tuve de la primera, que así me correspondió, entonces sí, me hiciera pedazos, pero no, no, no te haces pedazos. Es al contrario. Vaya, vaya, pero con lo que acabas de decir Chayán, yo te voy a hacer una recomendación, ¿verdad? ¿ya has escuchado aquella canción de Vicente Fernández? Sí, hombre. ¿Cómo dice la de Vicente Fernández? Dependiendo de qué música sea. No, la de Vicente. Pues sí, dependiendo. Aunque mal paguen ellas. Ajá, ¿podrías cantarle esa canción? Ajá. ¿Te la podés? Aunque mal paguen ellas. No la tengo, te la digo en mi mente, te la digo. Vaya, me sea bien bien. Vaya, en realidad no te la podés, pero igual, nuestros amigos que van a ver, suscriptores que van a ver este video, ¿verdad? Van a escuchar esa melodía y ustedes ya saben cómo dice esa melodía, ¿verdad? Aunque mal paguen ellas. ¿Verdad? En este momento no la vamos a cantar, pero para la próxima, para el próximo video, se la vamos a tener, se la vamos a tener, ¿verdad? Aunque mal paguen ellas de Vicente. Mira, Chayán. Tal vez pueda cantar una que se puede titular Mujeres Divinas. Vaya, cantarle, cantarle esa. Eso quiere decir algo que Chayán en realidad, en realidad pues va a compensar con las palabras que acaba de decir Chayán. Sí, pero. Porque, eh, no se puede andar expresando uno de las mujeres de esa manera, Chayán. ¿Verdad? Entonces, las mujeres hay que quererlas, no hay que comprenderlas. Sergio, Sergio, ¿verdad? Antes que vaya a cantar la canción, también recordarle pues, hay una canción de Nietzsche Hinojosa, no hay que comprenderlas, solamente amarlas. Exactamente. Vaya, pero, pero yo siento que, yo siento que Chayán se siente dolido del pasado. ¿Vos qué pensás, Sergio? Sí. Va a que está, espérese, va a que está dolido. Se siente así. Mira, Chayán, mira, Chayán, es duro porque cuando uno quiere, y no es correspondido. Duele. Duele, Chayán. Y te entiendo, te entiendo. Te entiendo, ¿verdad? Pero que se eche la canción, queremos escucharlo, pues sí. Echate la canción, pues vamos a ver. Hablando de mujeres y traiciones. ¿Cómo, cómo es? Él es el que está cantando. No, no, yo, ¿cuál quieres cantar, pues? Pues sí, esa, pero como se comenzó, usted... Vaya, pues vaya, que canta Chayán, que canta Chayán. No lo interrumpas, por favor. Sí, claro. Señores, desde cerca de la Plaza Libertad, tenemos aquí al nuevo cantante, él es Chayán, y lo dejamos a todo plasma. Dele. Hablando de mujeres y traiciones, se fueron consumiendo las botellas, me digo que cantara mis canciones, y yo canté las dos en contra de ellas. De pronto que se acerca un caballero, su pelo ya pintaba algunas canas, me dijo, le suplico, compañeros, que no hable mi presencia de las damas. Le dije que nosotros simplemente hablamos de lo mal que nos pagaron, que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás me ha hecho mal. Me dijo que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Me dijo, yo soy uno de los seres que más ha soportado los fracasos, y siempre me dejaron las mujeres, llorando con el alma hecha pedazos. Pudiéramos morir en las cantinas, y nunca lograríamos olvidarlas. Mujeres, hay mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Mujeres, hay mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. ¡Sí, señor! Sí, sí, señor. Ey, pero yo te vi emocionado, Sergio, bailando. ¿Qué pasó? Es que en realidad... ¿Te conectó la canción? No, es que es verdad, nosotros nacemos de una mujer. Es claro. Nosotros nacemos de una mujer, por eso es que nosotros... La razón es que nosotros expresamos esa música, porque son una hembra divina. Sí. Mujeres que aunque mal paguen ellas, aunque mal paguen ellas, por eso dice la música, no queda otro camino que adorarlas. Ey, es que hay que quererlas, hay que quererlas, hay que quererlas, ¿verdad? No comprenderlas, quererlas, quererlas, comprenderlas. Bueno, que al final, para nosotros, siguen siendo mujeres divinas. ¿Sí o no? Siguen siendo mujeres divinas. Y por eso, ey, yo siento, ey, yo siento que ni una mujer me ha mentido, ey. Dicen que las mujeres... Dicen que las mujeres mienten. Ey, pero a mí, yo siento que ni una mujer me ha engañado. Siempre me ha dicho la verdad. Sí, siempre. Se va con el vecino, así. Me fui porque no estaba. Mira, para que terminemos el video ahí, que la gente sepa, también vos regalaste flores amarillas. Sí. Sí. Bueno, señores, se los dejo de deber. ¿Cuál es el significado de las flores amarillas? Vaya, no, no regalé flores amarillas. Y por ahí acabo de escuchar algo que... No, no, no. Espérate, espérate, espérate. No, no sé, en ese rollo no me metí, ¿verdad? En ese rollo no me metí a las flores amarillas. No. Porque, no, lo que pasa es que me, eh, creí que me preguntaste si había regalado, si le había regalado flores amarillas. Sí, o sea, exacto por tu razón. No, a María. Ah, si le regalaste a la María. No, es que... A la María, pues, eso. Sí, ya te entendí. Ajá. ¿Y Chayán? Es como dice la música, la mujer cuando engaña al marido, lo hace tonto detrás de la puerta. No sé si ella la oiga la música. No, lo que es que como yo solo escucho así tríos, no, no la he escuchado esa todavía. no, no. Ay, dígate, qué hermoso salió tu galán. Jue la hija, vos te estás... Bárbaro, Sergio, qué hermoso salió tu galán, ya te quedas viendo, mira. Que engaña al marido, lo hace tonto detrás de la puerta. Si supiera que ayer me decían, palabritas de amor al oído, yo se lo solo entiendo muy bien, es mala y tendrá que cuidarte, nunca tuvo mujer como tú, en el tiempo que anduvo el volante, el ser el conductor de su vida, pero yo voy a ser tu ayudante. No, no, pero, pero escucha las palabras, Sergio. ¿Qué pasó? Dijo, tú serás el conductor de la vida, pero él va a ser tu ayudante. ¿Qué onda ahí? No me estén agarrando de ti, la hija. No, 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 oiga, él dijo y se te quedó viendo, él será el conductor de tu vida, le dijo, pero yo voy a ser tu ayudante. Lo que pasa es que vos no has entendido, muchachos, no has entendido, yo voy a ser el conductor, el conductor, el tu ayudante. Exacto, él va a ser mi ayudante, entonces, o sea que yo soy, yo soy el del ambiente de la youtuberiada y él va a ser mi camarógrafo, a eso se refiere. No, 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 oí, oí, no has caído, dice, te lo voy a explicar, te preguntamos hace rato si vos ya habías entregado flores amarillas a la maría y dijiste que sí, sí, ahora que él, para contestarte él eso, te cantó la canción del ayudante y te dijo, vos vas a ser el conductor de su vida, o sea, de la maría, pero él te hace el ayudante, ¿qué onda ahí? Pero es que fíjate que, pero es que Chayán es mi hijo. ¿o no es cierto Chayán? No, pues sí. Va, va, vaya, algo más. Pero escúchame, escúchame, Chayán es mi amigo. ¿Aquí? Es mi amigo Chayán. Sí. Ah, bueno. Ah, ¿y quién es el que te quita la señora? El amigo. Y entonces. Ya la regalo. Bueno mi gente, buena onda, aquí es puro vacil. Así es. Puro vacil. También dependiendo cómo se la vaya a quitar. Con ropa o sin ropa. Porque si el hombre, si el hombre no quiere a la mujer, no la aprecia, no le da valor, viene el otro que así la va a apreciar y la va a querer. ¿Se la lleva? Se la quita. Se la quita. Porque el otro le trata mal. Es como es el loco. O sea. ¿Quién le trata mal a la mujer? Ey. Pero lo bueno que tiene las palabras para seguirte pegando donde vos menos sentís. Ey, ey, pero qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que Chayán dice que no hay que maltratar a las mujeres. No. Ey, Chayán, te felicito, hermano. Te felicito. Ese es el hombre que las mujeres quieren. Las mujeres quieren. ¿El ayudante? No. Que no las traten mal. Por eso. Que no las traten mal. Que las quieran. Que las comprendan. Que les lleven flores. ¿Verdad? Y que las lleven donde a ellas más les encanta. ¿A dónde más les encantan las chicas? ¿A dónde más les encanta que lleves una chica a Chayami? Y el que le gusta a una mujer, a una mujer le gusta un pequeño detalle como llevarle rosas, llevarle a comer, llevarle a pasear a lugares que nunca se imagina que ni el propio marido la puede llevar. Este sí, usted va pegando bajito, mira, Sergio. Yo que vos me fuera poniendo vos. Vierve cosada, cabrón. Bueno, pero miren qué ambiente más bonito. Es una cosa, cuando la mujer se altera, uno tiene que hacer agua. ¿Cómo? 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 Los consejos, los consejos de Chayami. Volvelo a repetir. Vamos a ver los consejos de Chayami. Volvelo a repetir. Cuando la mujer se altera y comienza a decir carambadas, uno en vez de ponerse a la contraria, estar peleando con ella, no digo nada, mejor. Siga hablando. No, 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 Chayami. Ya no le digo nada. No, Chayami. Eso fue lo que le gustó a esa muchacha. Pero es que ya no, no, la que anda ahora con ella. Con la que andaba, la novia, la novia de Chayami. La María. Vaya. Y el ayudante. No, y no, y no la María. Y el cuidado de la María. Y no la María, la novia de Sergio y vos el ayudante de él. Yo digo Rebeca. Ah, Rebeca. Ah, con la que estabas bailando, Sergio. Sí. Ahora la saqué a bailar. Ese va a ser pleito cuando vea el video que la sacaste a bailar. No, Chayami. Va que ya no, Chayami. No peleo yo por eso. A mí me dijeron, hey, Sergio, sacá a bailar, sacá a bailar a Rebeca. Igual la saqué a bailar. Ey, ey, pero baila bien Rebeca. Sí. No, pero lo más... No, pero ya no echó la ña tal vez. No, ey, ey, Chayami, ¿me has bailado con Rebeca? ¿Ya has bailado con Rebeca? ¿Cómo baila? Vamos a ver. Vamos a ver. Echate el pasito. ¿Cómo baila? Antes que nos vayamos. Dale, antes que nos vayamos. Vamos a ver. El público lo pide, señores. El público pide. Apurate. Que Chayami va a ir. Que Chayami baile. Apurate. Vamos a ver, Chayami. Apurate que me van a cerrar el portón y no voy a poder entrar. Apurate. Sí, sí, apurate. Pues vayas y puedes ir. Bueno, Chayami no quiso bailar. Hacer los bailes de... Ajá, es cierto. ¿Por qué no quiso? No quiso el Chayami. Así es que muchísimas gracias, amigo. Gracias. ¿Qué te quiso hacer de ahí? Bueno, esperamos, pues, que les guste, que les guste nuestro video, ¿verdad? Y que nos regalen esos hermosos likes. Esos hermosos likes, amigo. Así es que muchísimas gracias. No olviden suscribirse. Con el sentido va a ser salvadoreño, ¿verdad? Y... Y... Chayami. ¿Podría mandarle algunas bonitas palabras a todos nuestros suscriptores? Ser agradecido por nuestros suscriptores que nos quieren mucho. Bueno, pues, lo único que se les sabe decir es que cuando uno llega a tener una bonita pareja, es de saberla apreciar, saberle dar lo que tal vez otro no le puede, no tiene la capacidad de darles, darle amor, comprensión, darles lo mejor, un pequeño detalle como una rosa, llevarla a comer, darles algo, pues, que ellas se puedan sentir agradadas, un pequeño poema, no le cae mal, decirle... ¿Podrías decirle un poema a todas las... Oiga, 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 oiga. Oiga, barón, oiga, por favor, déjelo hablar. No seas gacho. Va, güey. Que te sentéis, no estés de gacho, dice. Va, sentate, papá. Como quien dice... Hay que saberlas tratar, saberlas llevar, saberle dar un buen aprecio, saberse expresar con ellas, darle un pequeño obsequio, un pequeño detalle, pero sobre todo saberle dar algo para comenzar, decir, mire, ya coño, ya, 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 ya cómo se siente, cómo amaneció, preocuparse más que todo por su salud, y estar enfermita, comprarle algo. Todo así la persona va viendo aquel agrado, va viendo cómo la persona reacciona, cómo la persona se va poniendo a preocuparse por ellas. Así es como uno se va ganando a la persona. O sea, quiere decir que ahora... Que no hay personas que no lo merecen. Mira, Chayel, quiere decir que ahora ya Sergio perdió las oportunidades con la María, mira. Se le está tirando. Al escuchar... No, es que mira, al escuchar tu discurso poético, mira cómo lo has dejado. Ah, sí, o el ayudante. Tienes razón. Vaya, ahora, ahora, Chayel. Yo ya estoy tirando. Vaya, Chayel. Ahora te voy a volver a preguntar. Chayel, ¿podrías, podrías, podrías agradecerle a nuestra gente? Sí. Que nos van a ver ese video. Una y otra vez, y las veces que se pudiera tener la oportunidad, agradezco a toda la gente, a toda la hermosa gente que nos ve a través de los canales. Y, más que todo, hacerlo va a decir que siempre nos apoya. Agradecerle por estarnos viendo, por ver que ella tenía nuestro arte. Pues, pues, si yo no vengo a bailar, porque primero ya me había trabajado. Que con el poquito que gano, pues, tengo que ver cómo hago para saber mantener mi inversión, mi dinero, saber con quién lo voy a compartir y con quién no. Y, más que todo, agradecer a los que nos están viendo en los canales, agradecer a Sergio por el tiempo de invitarnos a él. Aunque, a veces, esto no es lo mismo que nosotros queremos dar, sino que lo sabemos ser agradecidos. No, lo que acabo de escuchar. A los suscriptores, no le demos la espalda a aquellos que nos hacen bien, ya que la Biblia dice, haz bien al que te hace mal. Pero, a veces, es al revés. Al que nos hace mal, le hacemos mal. Y al que nos hace bien, queremos verlo bien. La cosa no es así. Queremos ser grandes en los cielos. Hay que saber ser humilde y hacer el bien, aún con aquellos que nos hacen mal. Qué bueno, qué bueno, mi gente. Así es que, igual, ¿verdad? Hay que tratar de ser cada día un mejor ser humano. Querernos. Ser muy amigos con todos y ayudar cuando se puede, ¿verdad? Cuando es necesario. Así es que, mi gente, ¡fuémonos! ¡Chau!